¿Qué es el proyecto andalucista? Realmente lo que voy a plasmar ahora es el proyecto andalucista que una vez terminadas las elecciones europeas vamos a llevar a cabo en este año de cara a los próximos comicios municipales del 2015. Desde que se reorganizó el partido andalucista en la ciudad de Linares hace ahora un año y medio aproximadamente los compañeros y compañeras que formamos parte del mismo hicimos un pacto de honor un compromiso inquebrantable por nuestra ciudad, por la defensa de nuestra tierra y esto es lo que durante todo este tiempo hemos estado llevando en la práctica en todas nuestras acciones que hemos ido desarrollando y por supuesto con un único propósito, el futuro de Linares y de los linarenses. Pasadas las elecciones europeas nos ponemos en marcha para ofrecer a nuestros vecinos un proyecto realizable y creíble que nos conduzca a recuperar el esplendor que en su día tuvo nuestra ciudad y el cual nunca deberíamos haber perdido y creemos firmemente de que esta situación en la que actualmente se encuentra Linares se debe a la gran, digamos, o a la mala gestión de nuestros actuales gobernantes en la ciudad, igualmente en nuestra querida Andalucía y por supuesto en el Estado español. En la actualidad, en la realidad social económica de nuestros Linares el análisis del contexto debemos de diseñarlo a modo de pirámide de una amplia base desde el marco superior desde la Unión Europea hasta la realidad territorial de nuestro municipio y siempre dentro del ámbito personal de la ciudadanía. El PEA de Linares se define a favor de la consecución de un verdadero pacto local que potencia en su justa medida el municipalismo atendiendo en todo momento a criterios de autonomía política y financiera implicando de manera efectiva en su planificación y gestión de los servicios a sus verdaderos protagonistas que en definitiva son los vecinos de Linares. Nuestro programa debe de ser un modelo, un objetivo, un proyecto de sociedad una propuesta de gobierno o lo que es igual una idea preconcebida, elaborada y discutida colectivamente entre toda la ciudadanía. En definitiva debe de ser un programa que plantee soluciones a problemas que la ciudad tiene y que se convertirán en una aplicación práctica del concepto política arte de hacer posibles las cosas como tradicionalmente se ha definido. Para ello vamos a contar con todos los colectivos de la ciudad. Elaboraremos el libro verde y blanco de la esperanza donde plasmaremos un único documento realizado con las opiniones y sugerencias de todos nuestros vecinos. La manifestación más clara de todas las formas de entender y practicar la política en Linares desde la perspectiva del andalucismo y del sentimiento por la tierra. Para llevar a cabo estos proyectos que tenemos en mente tendremos que partir de la realidad de las demandas de la ciudadanía y de las necesidades de nuestra ciudad. Desde el análisis de esta realidad y conociendo la demanda y el sufrimiento de las necesidades hemos inferido que los vecinos de nuestra ciudad precisan que el propio ayuntamiento que se elige en el año 2015 sea desde la óptica de la realidad un ayuntamiento, una ciudad habitable y ecológica desde el prima de las demandas ciudadanas participativos e integradores y desde la necesidad de la vida local eficientes e innovadores. Para una mayor comprensión de nuestro programa y para facilitar la participación hemos estructurado nuestro proyecto en tres grandes bloques un proyecto que definimos como progreso los ciudadanos nos exigen una ciudad que funcione y que avance beligerante contra la principal lacra de nuestra sociedad local el paro que afecta principalmente a jóvenes, mujeres, discapacitados y mayores de 35 años en desempleo. Para conseguir el pleno empleo de nuestros vecinos proponemos los siguientes objetivos un relanzamiento de la inversión pública en proyectos que contemplen el impacto sobre el empleo el beneficio territorial la defensa del sector público el fortalecimiento del tejido productivo con una política industrial y limpia tecnológicamente desarrollada y enérgicamente eficiente. Igualmente la creación de una comisión de trabajo para la búsqueda de nuevas empresas que deseen invertir en nuestra ciudad facilitándole para ello todos los medios disponibles para su ubicación en Linares. Un segundo bloque calidad de vida pretendemos una ciudad moderna que busque una alternativa de desarrollo sostenible un modelo de sociedad que satisfaga las necesidades sociales económicas y culturales proponemos un modelo económico y social que sea aplicable a la política municipal desde la ordenación del territorio hasta la sanidad la educación pasando por la vivienda el empleo el transporte etc. Y un tercer bloque democracia social esta democracia se alimenta de una ciudad plural que elimina las consecuencias nefastas de la globalización tales como el incremento de la pobreza la exclusión y la desigualdad social la existencia de varios tipos de ciudadanos en función de su situación económica la desgarragadora y galopante privatización que provoca una lamentable desregularización laboral y social que pretende avanzar en el reforzamiento del estado social de bienestar con el protagonismo de lo público en la prestación de servicios la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las relaciones sociales y laborales y la participación ciudadana en el establecimiento gestión y control de las prestaciones y servicios públicos algunos de los proyectos que estamos preparando y que presentaremos a la ciudadanía para el presente año son los siguientes estamos elaborando un plan estratégico del comercio un plan estratégico para la industria un plan de ubicación de huertos sociales un plan de acción para desempleados desarrollamos también un proyecto para una ciudad deportiva en la ciudad de Linares ante la falta de instalaciones deportivas estamos preparando también un proyecto sobre el futuro del mercado de abasto creemos también que es necesario solicitar del ministerio de defensa la cesión del polvorín de Badollano donde pretendemos presentar un proyecto para la realización de un parque ecoturístico y un centro de alto rendimiento deportivo también pretendemos y seguir luchando porque se produzca la restauración del buque insignia de nuestra ciudad como es el palacio consistorial y por último también queremos recuperar en cierta manera el palacio de Zambrana donde nuestro proyecto sería el de la ubicación de un museo para cofradías y hermandades de nuestra ciudad estos son algunos de los proyectos que tenemos en marcha y que no cabe duda de que más adelante surgirán otros nuevos en otro apartado en lo relacionado con la comunicación con la ciudadanía y en la defensa de Linares vamos a ubicar en la fachada de nuestra sede un buzón del ciudadano donde el vecino que lo desee podrá utilizarlo para depositar sus propuestas soluciones o mejoras que desee que se pongan en marcha para mejorar nuestra ciudad igualmente vamos a colocar en el exterior de la sede un tablón informativo llamado Linares andalucista donde periódicamente informaremos de todas las actividades que esta formación política llevará a cabo durante todo este tiempo con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano las actuaciones que llevamos a cabo en defensa de nuestra ciudad el mismo estará expuesto diariamente y para terminar en lo relacionado con la comunicación participativa con los vecinos mensualmente celebraremos una asamblea informativa para toda la ciudadanía donde nuestros vecinos podrán conocer de primera mano los proyectos que vamos a llevar a cabo en definitiva en definitiva es un plan estratégico dirigido para Linares para defender a sus ciudadanos y en este caso a nuestros vecinos que creemos que durante este tiempo vamos a poner en marcha como ha dicho mi compañero Esteban darle la gracia a todos los linarenses que de alguna manera nos han apoyado en estas elecciones europeas y pedirle por supuesto que confíen en nosotros que este ayuntamiento de Linares necesita aires nuevos con ideas nuevas y creo que es el momento de que en las próximas municipales Linares pueda cambiar a mejor y así lo deseamos muchas gracias a todos